Vamos a iniciar un proceso de registro con un documento de prueba, coloco la cédula, doy clic en validar y aparecen los datos, en este caso, del hobby que desea ingresar al programa Jóvenes en Acción. Entonces, lo que debe hacer es ingresar acá el correo electrónico, digitarlo, verificamos que el correo esté correctamente digitado porque aquí nos va a llegar nuestro enlace y nuestras credenciales de acceso para realizar el preregistro. Bien, nos indica que, este mensaje nos indica que ya nos llegó a nuestro correo electrónico, el enlace para realizar el preregistro, el usuario y la contraseña. Entonces, vamos a nuestro correo electrónico y buscamos ya sea en nuestra bandeja de entrada o en SPAN o en no deseados, porque dependiendo del correo electrónico llegan a estas opciones para que podamos identificar que efectivamente recibimos nuestro correo de parte de Prosperidad Social. Nos informan, ¿cierto?, que para continuar, para hacer el preregistro, debemos ingresar a este enlace que tenemos un usuario y una contraseña. Nos da una información muy importante que debemos leer. Bueno, acá tenemos un enlace. Voy a tomar mi usuario. Hoy busco la contraseña. Tener cuidado de no pegar espacios en blanco. Y lo dígito. Damos inicio, ingreso. Y acá, como podemos ver, vamos a accesarlo. Para hacer el preregistro, desplegamos acá en este botón registro, clic en preregistro, y se despliega la información. Mi número de documento o lo dígito. Clic al botón buscar. Como podemos ver, el resultado de la búsqueda nos arroja el tipo de documento y los datos de la persona, del joven que está realizando su preregistro. Acción, acá, preregistro. Damos clic. Paso seguido, vamos a ingresar la información que nos pide el sistema para continuar el proceso. Tenemos, se graduó de bachiller. Damos la opción sí para ingresar al sistema. Debes estar graduado como bachiller. Cuenta con un título profesional para ingresar al programa. El potencial participante no debe contar con un título profesional. Debo estar estudiando para ingresar al programa en una institución educativa superior, universidades públicas con la que el programa tiene convenio o con el CEA, en mi caso, universidad. Los datos que debo suministrar tienen que ser muy, muy fieles a la situación en la que me encuentro actualmente. Dónde estoy estudiando, bajo qué método de formación me encuentro estudiando, si es presencial, si es distancia tradicional o si es distancia virtual. Entonces, en mi caso, es presencial y al dar clic sobre el método de formación se despliegan mis datos básicos. Es muy importante verificar que la información con la que cuento aquí se encuentre totalmente vigente. Verifico y actualizo todos mis datos. De lo contrario, si la información se encuentra correcta, dejo la información como está. Acá, los datos de ubicación, si yo cambié de residencia, coloco de una vez mis datos actualizados, en donde estoy ubicada, si es rural, si donde vivo es rural, el centro poblado o si es rural disperso. Acá es importante diligenciar todos los datos, aquí el barrio donde vivo. Tengo que elegir la localidad. Después de los datos de ubicación, procedo a diligenciar el dato de contacto que está compuesto por el correo electrónico. Es muy importante, porque este correo que estoy digitando acá, me va a llegar mi enlace del portal Joven en Acción, mi usuario y mi contraseña, que son primordiales para finalizar el preregistro. Por eso hay que ser muy cuidadoso con los datos que coloco aquí. Celular. Y un celular de contacto puede ser de un familiar. Si tengo un teléfono fijo, lo escribo. Es importante colocar la información completa. Procedo a finalizar este preregistro con los datos de discapacidad y etnia. Entonces, es muy importante que el joven, cuando hace su preregistro, indique si tiene alguna discapacidad o si no. Si es cabeza de familia, otra lengua, esto es para el caso de los jóvenes que pertenecen a alguna etnia y que responden a alguna otra, tienen una lengua adicional. Una vez el joven verifica que toda la información se ha ingresado de manera correcta, pues entonces procede a grabar, es decir, aceptando el proceso. Bien, acá me dice tipo de documento. Ajá, el tipo de documento ya por la edad no debe tener tarjeta de identidad sino cédula y actualizo el número de cédula. Listo. Y mi fecha de nacimiento no la cambio, simplemente cambio el tipo de documento y el número de documento de identidad. El sistema me indica que por la fecha de nacimiento su edad ya corresponde a una cédula. Y procedo a aceptar. Listo. El preregistro se hizo satisfactoriamente y de esta manera pues podemos observar que ya se culminó el proceso de preregistro. Acto seguido, la invitación es que el joven termine su proceso de preregistro. A su correo electrónico nuevamente va a llegar un mensaje con un enlace, un usuario, una contraseña para que culmine el proceso de preregistro. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social. Coelho. Coelho. Monten сохранido.